Buena caza Contacto con el enemigo Gracias por ver el video Objetivo alcanzado Primer enemigo destruido Objetivo alcanzado Las armas se han recalentado a bajar el ratio de fuego Segundo enemigo destruido Objetivo alcanzado Tercer enemigo destruido Impacto crítico Cuarto enemigo destruido Objetivo alcanzado Objetivo alcanzado Quinto enemigo destruido Objetivo alcanzado Objetivo alcanzado Objetivo quinto enemigo